Situación vivida por Tiago Grifo, el hijo de la bomba tucumana. En un video se lo muestra que estaba en la cama con su novia. Y hay un movimiento, diría, que parece un golpe que él hace sobre la chica. Ella no hizo la denuncia al respecto. Encontramos tanto a la bomba tucumana como a Tiago Grifo en la calle. Ellos hablaron, hablaron perfectamente bien. Vamos a ver otra parte de la nota. Ya vimos la primera. Vamos a ver otra parte en donde charlamos con Tiago Grifo y con Gladys, la bomba tucumana, acerca de este suceso. Mira. Hoy es un momento de exposición cuando estuviste bailando, en el cantando. Digo, ¿cómo te manejás con eso? No sé si puedes estar al tanto también de lo que trascendió. Es un tema muy privado, que realmente nadie sabe absolutamente nada de lo que sucedió. Es algo que tiene años y como es un tema privado, la verdad que no encuentro razón por la cual dar una explicación a alguien ni nada. Así que la verdad que se mantiene ahí. Obviamente está mi abogado con todo eso, por eso justamente no hablé y no dije nada, porque es una cuestión del ámbito privado, como te digo, intrapare. Entonces hay una cuestión legal ahí en la cual yo no me vi en la necesidad de salir a explicar nada. Si no hubiese sido el primero y si no hubiese salido, no sé, cualquier persona que haya compartido conmigo, tuve relaciones en la cual podría haber salido, no sé, 40 chicas a decir cualquier cosa de mí, no pasó, entonces es algo que nada, me tiene tranquilo, estoy tranquilo. ¿Vos Gladys qué pensás? Porque digo, ustedes cuidan mucho su imagen, están siempre al público, por eso también le preguntamos si está bueno que la aclare, ¿no? No, totalmente, pienso que está muy bien que haga esta nota porque yo la verdad que soy mujer, siempre voy a estar al lado de las mujeres y defendiendo todo eso. Mi hijo lo crié yo y la verdad que se crió en un ámbito de amor, nunca vio ninguna agresión de nadie para mí, ni él, tampoco es así, no está criado así, él es un chico bueno, yo estoy muy orgullosa de mi hijo, muy, muy orgullosa de él y iré hasta la muerte diciendo eso porque es así, yo sé quién es y como dice él, es una cosa que es la intimidad de una pareja, hay una cámara en un cuarto, yo no sé lo que pasó, ni siquiera yo que soy su mamá, sabrá mi hijo, sabrá ella, Azul. ¿Vos tuviste relación con ella? Fue una relación en largo tiempo, ¿no? Una chica que la hemos querido un montón, una chica que yo la quise un montón, no puedo creer, digamos, esto que está filtrado a propósito para mí, pero una chica que... Santiago, mi hijo, ha sido el padre de todo de ella, ¿entendés? Una chica muy jovencita, muy bonita, muy abandonada por su familia, realmente si yo tuviera que hablar hablaría de todo, pero prefiero callarme, pero una chica que quisimos un montón, yo era como mi hija. Hay una denuncia pública, le venimos, tenemos al protagonista, al protagonista, digo, venimos a él a la fuente para si quiere aclarar algo. Tampoco no, no hay ninguna denuncia pública, porque a Azul, ella no le vi en ningún lado salir, ni hablar, ni decir nada. ¿Y dónde salen esas imágenes? Y bueno, hay un montón, es que por eso, bueno, hay un montón de cosas que ustedes no tienen idea, que van por atrás, que por eso justamente hay un abogado y hay personas que se están encargando de eso, justamente. ¿Vos pudiste hablar directamente con ella? ¿Te comunicaste? ¿Te dio una explicación? Digo, porque estás como... No, no, no. Bien, muy bien. Enérgico se lo ve a Tiago, defendiendo su postura, su situación. A favor no hay ninguna denuncia ratificada, hubo una denuncia pública, sí, pública y publicada, no hubo una denuncia judicial. Cuando dice intramuros, tal vez intrapared, dice, se confundió intrapared solamente las vigas. Claro. Situaciones íntimas, hay otro tipo de situaciones íntimas, como por ejemplo, un traje al honor, donde se resguardan las víctimas. Todo lo que es violencia contra la mujer ya está instituido públicamente porque hay leyes que acompañan o acompañaban política y socialmente un tiempo donde había que proteger cautelarmente a las mujeres. Ahora, ¿por qué se hace una denuncia y después no se ratifica? A mí también me queda la duda. A mí me llama mucho la atención que se llegue al punto de hacer la denuncia y después no ratificarla. ¿Por qué ese hueco? Digo, ¿por qué dejarla en la nada? Sí, es una contramarcha. Sí, también hay miedo. Pero por eso, porque vos fíjate que cuando Tiago dice, no hay ninguna denuncia, él está seguro de que no hay ninguna denuncia. Sin embargo, hubo esta denuncia que nos cuenta Cori, al no ser ratificada, vos decís, pará, ¿hubo un acuerdo ahí entonces? Bueno, también puede haber miedo, puede haber otros factores. ¿Miedo, Tiago? No, no, a ver, hay que ponerse... A ver, ninguno de nosotros, salvo que ustedes me digan que sí, pasaron por una situación así. Hay que pasar por esa situación para ver de qué manera reacciona cada uno. O sea, tampoco porque no la ratificó, vamos a decir que es mentira. No, no, no estamos diciendo eso. No, pero al no ratificarla tampoco está denunciado ni es culpable, Tiago. No, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. Si se malentendió mi pregunta, me disculpo. Mi pregunta va, si se hace la denuncia primaria, ¿por qué no se ratifica después? Bueno. Esa es la pregunta mía. Que no hay una sola respuesta, Dani. A veces hay acuerdos económicos, a veces algún abogado que aprieta del otro lado, a veces es miedo, a veces es vergüenza. Perfecto, hasta acá, chicos, hasta acá. Ni bien tengamos más información, la vamos a estar compartiendo. Llega información de último momento, tiene que ver con la salud de Julieta Prandi, que ha tenido un accidente en la vía pública, vamos. Sí, a ver, repetimos lo que tenemos hasta el momento, es que la chocaron, que el accidente fue fuerte, el golpe fue fuerte, el auto quedó prácticamente destruido, me dicen. Fue en la parte de atrás, el impacto de la parte de atrás del auto donde estaba Julieta, que la trasladaron del SAME al Hospital Fernández. Estamos tratando de tener más información, hablamos con gente que en general está cerca de Julieta, la conoce, nadie está respondiendo todavía como para darnos alguna versión oficial. Suma aventura. Sí, no es el caso de Prandi, sino, discúlpenme, Gladys, la bomba, me manda un mensaje, dice, Luis, nunca hubo ninguna denuncia en contra de Tiago. Lo dijimos, lo dijimos, lo dijimos, sí. Mejor, ya fue, para nosotros terminó el tema. Lo dijimos acá, para que sepa Gladys, que nosotros dijimos que no hay ninguna denuncia, que en un principio hizo la denuncia sobre lo que sucedió en un boliche, pero no la ratificó, por lo tanto no hay denuncia. Perfecto. Información de Julieta Prandi. En características del accidente, recién contaba Damián que fue impactada por detrás, también podemos confirmar que fue impactado por delante el auto, porque fue un auto en choque en cadena de tres autos. Uy, uy, uy. Tres autos. Y Julieta era la del medio. Quedó en el medio, claro. Entonces, la impactan por detrás y golpea al auto de delante. Uy. Entonces, ahí es donde Damián nos cuenta que el auto está destruido. Porque, claro, le pegaron detrás e impacta al de delante. Efecto acordeón, mi amor. Exactamente. Y ahí en general la cervical, no sé este caso. No, no, ni idea. En general cuando pasa algo así... Lo que me dicen, gente que estuvo ahí, que vio el impacto y dice que la verdad que fue impactante. Que fue fuerte. Pero fueron, eso, quedó en el medio, sanguchito. Claro. Bueno, por supuesto estaremos sumando información, ni bien nos llegue la data. Gracias por ver el video.